Música ¿Y qué suegra? ¿Qué es la que? Pues mi hijo ahí ¿Dónde van? Voy para una cita médica Nos vemos Suave por ahí Bye bye Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Go Oh, oh, oh Da, ti Oh, oh, oh Da, ti Oh, oh, oh Da, ti Ya, oh, oh Sé que me dices que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambia el destino Y quédate conmigo Porque no soporto el líder Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo un odisa Hace la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pereza Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Ya, ti Ya, ti Ya, ti Ya, ti Oh, oh, oh Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo Deja que vueles Y se vaya lejos Que si vuelve Ese amor es tuyo Y si no vuelve Nunca fue tuyo Y entonces Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas Dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Para que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te voy a olvidar Te veré al final del camino Te veré al final del camino Si así lo quieres me despido Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós